Juan Ponce de León fue conocido por buscar la legendaria fuente de la juventud junto a su tripulación en el año 1500 Alerte de spoiler, no lo consigo porque está muerto, eso creo Pero su búsqueda hubiera sido exitosa si hubieran nacido en el siglo XXI Damas y caballeros, estoy aquí para decirles que tenemos la clave de la inmortalidad, justo en nuestros supermercados Y todo comienza con esta botellita roja de Five Horse Energy Así que beber una de estas botellitas te da 5 horas de energía y cuando tomas dos te da 10 horas de energía ¿Cierto? Se tarda 17.520.000 horas para llegar a los 2000 años Y es así como desbloqueamos nuestra inmortalidad Para obtener 17 millones de horas de energía tendríamos que beber 3.504.000 botellas de Five Horse Energy Después de que los tomes tendrías energía para los 512.000 años Y ya está, así es como podrías vivir eternamente Cada 2000 años solamente tendrías que beber 3.504.000 botellas Y que son 12 onzas por botella dividido entre 128 son solamente 328.500 galones de Five Horse Energy Y ¡BOOM! Realmente no es una fuente de la juventud sino más bien un estanque de la juventud Tienes que beber esa cantidad cada 2000 años así que no es tan eterno que digamos Podría tomar mucho así que resérvate una tarde para solamente tomar botellas Espera, si cada botella costa dos ¡8.760.000 dólares! ¡Solo los ricos pueden vivir para siempre! Olvídenlo chicos, parece que la inmortalidad es imposible Así que todos tendrán que morir